Señora directora general de deportes, distinguidas autoridades, familia del deporte, castellano y leonés, señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la gala conjunta de la octava y de la novena edición de los Premios Podium del Deporte de Castilla y León. Una gala conjunta que distingue a los mejores deportistas y entidades de nuestra comunidad en los apartados de mejor deportista absoluto, mejor deportista promesa, mejor entidad deportiva, mejor entrenador, premio Deporte y Discapacidad y premio Deporte en Edad Escolar, además de las menciones especiales que el jurado ha consiguido reconocer. Estos premios que llegan a esta octava y novena edición se entregan de forma conjunta al no haberse podido celebrar la gala del año pasado debido al COVID-19. Tras más de un año de pandemia hemos tenido que aprender a vivir el día a día de otra manera, sin la posibilidad de reunirnos, en muchos casos, con nuestros seres queridos y sin poder juntarnos para celebrar acontecimientos como este, tan importantes, la gala del año pasado que tuvo que ser aplazada. Estos últimos meses han sido complicados para toda la población debido a las restricciones sanitarias y también lo han sido para nuestros deportistas. Su adaptación a las condiciones exigidas de entrenamiento y de competición es digna de admirar. Por eso queremos celebrar con gran alegría y siempre desde la prudencia la concesión de estos galardones. Recordamos que estos premios fueron creados y son convocados por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para reconocer el esfuerzo y los méritos deportivos de personas y entidades que contribuyen al desarrollo y a la difusión del deporte castellano y leones. Es el punto de partida de una gala que Televisión Castilla y León retransmite desde la sala de cámara del auditorio Miguel de Libes, de Valladolid. Buenas tardes a todos. Los trofeos que recibirán los premiados son esculturas exclusivas, obras del escultor Alberto González Bustos, que con la fusión de tres figuras humanas pretende sintetizar la unión, el apoyo, la tolerancia y el esfuerzo que caracteriza el deporte y que al levantar sus brazos forman con ellos las iniciales de Castilla y León. Imagen que también se ha utilizado en la placa de las menciones especiales. Y antes de comenzar con los premiados, con la gala de premiados, por supuesto queremos hacer un pequeño agradecimiento y mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Javier Mardones. Este año no ha podido acompañarnos, pero desde aquí, Javi, pues te mandamos todo el cariño y la fuerza y esperamos, por supuesto, que el próximo año, en la próxima edición, puedas estar con todos nosotros. Como ya hemos comentado, este año será entrega en primer lugar de los premios referentes a 2019 y a continuación se entregarán los relativos a 2020. Las seis categorías en las que se divide la convocatoria de estos galardones cubre todo el espectro deportivo, desde la base representada por el deporte escolar hasta la cima encarnada por los medallistas europeos, mundiales y olímpicos, sin olvidar otras facetas indispensables en el desarrollo de nuestros deportes, como los clubes, los técnicos y el deporte que practican las personas con discapacidad, que tantos éxitos, por cierto, han proporcionado a nuestra comunidad y de los cuales, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos. Y aunque los indiscutibles protagonistas de la gala son los premiados, no podemos, por supuesto, ni debemos olvidarnos un año más de los componentes del jurado encargados de fallar estos premios. Una tarea complicada que este año han afrontado el jefe de Servicios de Promoción Deportiva y Deporte de Alto Rendimiento de la Dirección de General de Deportes, Luis Alberto Pujades Hernández, en calidad de presidente, y los siguientes vocales. José Miguel Ortega, Marco Antonio Méndez e Íñigo Torres, en representación de la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva de Castilla y León, como personas de reconocido prestigio en el mundo del deporte, el presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García Alaguero, la ciclista Dori Duano, varias veces campeona de España y un referente en el mundo de las dos ruedas, el piragüista Narciso Suárez, medallista olímpico en los Juegos de Los Ángeles de 1984, y actuando como secretario del jurado, el jefe de sección de Deporte Federado e Iniciativas Deportivas de la Dirección de General de Deportes, Emilio Juan Núñez Rodríguez. Hechas las correspondientes presentaciones, debemos de aclarar que los méritos que el jurado ha tenido en consideración a la hora de emitir su fallo corresponden al año 2019 para los primeros y a los de 2020 para los segundos, respectivamente. Y cumplida esta puntualización, comenzamos con los premiados de 2019, con el homenaje propiamente dicho a nuestros campeones, el primero de los cuales es el ganador en el apartado de Deporte en Edad Escolar. Es una de las grandes promesas del tenis español. Daniel Rincón lograba en 2019 una gesta al alcance de muy pocos. El Abulense se unía al selecto club de ganadores de la prestigiosa Orange Bowl, el campeonato del mundo en categorías inferiores, y lo hacía en individual y en dobles. Desde entonces, su carrera va en línea ascendente. Ya se ha colado en el top 10 del ranking mundial junior. Su trabajo le ha llevado a entrenar con su ídolo, Rafa Nadal, y a ganar este premio pódium del deporte en edad escolar. Llamamos al escenario a Narciso Suárez Amador, miembro del jurado y expiragüista olímpico, para hacer entrega de este galardón a este prodigio del tenis español, un joven Abulense que está demostrando su extraordinaria progresión. Como no es posible su presencia aquí, está concentrado con los entrenamientos. Va a recoger el premio su padre, Luis Rincón Sanz. ¡Aplausos! 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 Nuestro sillete deportista es un ejemplo de lucha y de capacidad de superación, de ambición y de pasión por el deporte del pedal, el ciclismo. En concreto, en la modalidad de tándem, lo que le lleva al reconocimiento como premio Deporte y Discapacidad. Solo unos meses después de subirse juntos a un tándem, Adolfo Bellido y Noel Martín se colgaban la medalla de plata en la prueba en línea del Mundial de Ciclismo Adaptado. El subcampeonato resultaba la cota más alta de la carrera deportiva de un Adolfo que no quiere despegarse de la élite. Ahora, con Eloy Teruel como guía, Adolfo apura sus opciones de estar en la inminente cita paralímpica. Pues lamentablemente Adolfo Bellido tampoco puede acompañarnos en el día de hoy. Por supuesto nos manda su agradecimiento y hace entrega del premio Deporte y Discapacidad Gerardo García Laguero, miembro del jurado y presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León. En este caso se hace entrega de este galardón a Mariano Palacios Saez, que es presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León. Un fuerte abrazo. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El tercer premio de la tarde viene a reconocer los méritos del mejor entrenador. La vida de Noel Martín ha estado marcada por su pasión por el ciclismo. En los últimos años ha aprovechado su dilatada experiencia para volcar todo su conocimiento en las competiciones de tándem paralímpico. Junto a Carlos González lograba el oro en el Campeonato del Mundo en 2014 y el pasado año conseguía el subcampeonato junto a Adolfo Bellido. Sus grandes resultados en la doble faceta de guía y preparador le han permitido alzarse con el premio Podium al mejor entrenador. Noel Martín Infante es entrenador de numerosos ciclistas de Castilla y León que han obtenido grandes resultados, como el caso del anteriormente premiado Adolfo Bellido, con el que además comparte pareja de tándem y con el que se dedica a diario en cuerpo y alma a este deporte. El éxito le acompaña gracias a su esfuerzo y a su gran conocimiento de la materia. Entrega el premio María Perrino Peña, con directora general de deportes a Noel Martín Infante como mejor entrenador. Gracias. Vamos con más galardones, hablamos ahora del mundo del patín en línea. Para destacar el gran trabajo y la evolución que ha tenido una joven patinadora vallisoletana, Alejandra Vallejo Castaño. Vamos a conocer a nuestra siguiente galardonada, es la categoría de mejor deportista promesa. El club patinaje en línea valladolid. Pese a su juventud, el palmarés de Alejandra Vallejo no tiene nada que envidiar al de otros deportistas. Difícilmente olvidará el año 2019, en el que se subía a lo más alto del pódium hasta en tres ocasiones. La vallisoletana se proclamaba campeona del mundo junior con la selección española y campeona de Europa y de liga con su equipo, el club patinaje en línea valladolid. Grandes logros que tienen como broche de oro este premio pódium al mejor deportista promesa. Esta extraordinaria deportista, a pesar de su juventud, lleva años compitiendo al más alto nivel, siendo uno de los pilares de los títulos conquistados por su equipo, el Club de las Panteras, un referente en el deporte femenino de nuestra comunidad. Hace entrega del galardón don Javier González Vega, diputado provincial de deportes de Valladolid, y recoge el premio el padre de Alejandra Vallejo Castaño, José Ignacio Vallejo. ¡Gracias! Muchas gracias. No, ahora, ahora, ahora con Ángel, ahora entrevistamos a Ángel, porque efectivamente vamos al siguiente galardón. El club patinaje en línea valladolid firmó de nuevo una temporada sobresaliente con las actuaciones de sus equipos femenino y masculino. Se van, desde luego, quedando pequeñas las vitrinas de uno de los clubes más ejemplares de nuestra comunidad. Así que, por su gran año, el 2019, bien merece el premio pódium a la mejor entidad deportiva. El club patinaje en línea valladolid ha revalidado el galardón de mejor entidad deportiva que ya logró en 2018. Las Panteras volvían a exhibir su hegemonía continental y revalidaban ante su público el título de campeón de Europa, tras superar al Riz Orangis francés por 3-1. El equipo masculino, que también se colgaba el bronce en la máxima competición de clubes disputada en Italia, fue el absoluto dominador de los torneos nacionales. Los vallisoletanos alzaron la Liga, la Copa y la Supercopa de España. Premio, por lo tanto, al club que año tras año engrosa envidiablemente las vitrinas con sus nuevos títulos. Premio a la mejor entidad deportiva. Entrega el premio don Emilio Álvarez, subdelegado del Gobierno en Valladolid, a don Ángel Ruiz Cristóbal, en representación del Club Ateneaje en Línea Valladolid. Su presidente es quien lo recoge. Un aplauso. Gracias. 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 Por ahí me necesito que te haga un par de preguntas. Enhorabuena para empezar. Sí, muchas gracias. Estamos valorando el año 2019, hace ya dos años de eso, pero es que habéis continuado y hace poco os habéis proclamado nuevamente campeones de liga. Eso sí, Ángela, a la espera y cuéntanos un poquito, por hablar de actualidad, cómo está el tema, el recurso de tres cantos. Entonces, pongo un poco en situación, el rival de la final impugnó ese partido por la tanda de penaltis y de momento a la espera de que ya de forma definitiva se se otorgue el premio como campeones del título. Sí, bueno, el recurso tenemos mucha confianza en que se va a ganar, que va a ir para adelante. En principio, viene de un error arbitral, incomprensible en este nivel de árbitros y demás. Hay que tirar cuatro penaltis y se tiran cinco. Entonces, tres cantos quiere repetir los penaltis y ha intentado, pues eso, han enviado unas alegaciones y ahora pasan al comité de apelación. Pero vamos, yo tengo mucha, mucha confianza en que el título se ganó en la pista. El error arbitral no dio la ventaja a ningún club porque todos tiramos los mismos penaltis y al final nada, ganamos la Copa. Y yo creo que en las últimas cuatro temporadas ganamos la 18-19, la 19-20. No, perdón, la 19-20 es la que hubo el COVID y se paró. Y luego esta, yo creo que hemos vuelto a hacerlo. Y súper orgullosos porque este año hemos jugado con un equipo 100% de la cantera. O sea, se ha ganado el título. Es la primera vez que se gana un equipo sin extranjeros la Liga. Y bueno, por el camino hemos dejado a los grandes equipos a nivel, vamos a decir, presupuesto, porque ha quedado Canarias, que era el favorito, que llevaba sin perder en su casa dos años. Y es un equipo profesional 100% y ha quedado por el camino Mallorca y ha quedado por el camino Tres Cantos, aunque no lo lleve muy bien. Lo que tiene más mérito un equipo de la casa este año, con todas las dificultades que ha supuesto para vosotros la pandemia, jugar muchos partidos sin público. ¿La grada dónde está el techo de este club, Ángel? Ha subido aquí ya varias veces en estos premios Podium. Nosotros llevamos muchos años pensando que el éxito está en mantenernos. Y la única forma que tenemos de mantenernos y no depender de los bandazos, de los presupuestos y demás, que este año ha sido durísimo, pues pasa por el trabajo de la cantera. Entonces este año las dos pruebas que ha habido para medir un poco cómo estaba la cantera ha sido la Liga Nacional Alevín, que la han ganado los más pequeños del club, y la Liga Nacional Infantil, que han quedado plata. Y ahora viene, pues eso, otra vez el test, que son todos los campeonatos de España. Este fin de semana van a Lugo las sub-20 del femenino, el siguiente tenemos Juvenil en Madrid y Alevín en Sagunto. Ya empiezan todos los viajes y un poco los exámenes de cómo estamos haciendo las cosas abajo, que es un poco el reflejo de ese futuro, si van a poder llegar jugadores a sumar al primer equipo o a estar en la selección española, como ha pasado este año con el equipo, que tenemos cerca de ocho jugadores, diez del primer equipo, que han pasado bien por la selección junior o bien por la selección absoluta. Es el ejemplo del trabajo que hacéis en el club. Esperemos veros aquí prontito. Gracias, Ángel, y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Y es por ello que el jurado de los premios Podium del Deporte ha otorgado una mención especial para Carlos Sainz Esteban. El baloncesto de Castilla y León siempre estará en deuda con Carlos Sainz, zaragozano de nacimiento y burgalés de adopción, dirigió los designios del baloncesto autonómico durante 24 años, liderando numerosas iniciativas comprometidas con la sociedad. Firme defensor de la igualdad en el deporte, su implicación en el fomento y promoción del baloncesto femenino fue total. Con la selección femenina absoluta, compartió cinco medallas en europeo y dos en mundiales, en sus 178 partidos como jefe de equipo. Una vida al servicio del baloncesto que le hace merecedor a título póstumo de esta mención especial. En la entrega del galardón, Jorge Losada Montero, director de RTVE Castilla y León, recoge en nombre de Carlos Sainz el premio Conchita Gutiérrez Oria, su mujer. Un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias a los dos. Cambiamos de deporte. Vamos a hablar ahora un poquito de balomano. En esta edición, el jurado quiere premiar la trayectoria de dos grandísimos jugadores, referentes además en sus respectivos clubes. Y es que podemos sentirnos muy orgullosos en esta comunidad en Castilla y León de haber sido cuna de algunos de los mejores jugadores de balomano del mundo. El primero marcó una época, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la Sobal, el máximo goleador de la historia de la selección española de balomano y el mejor jugador de campo del año 2004. El segundo es el tercer máximo goleador de la Liga Sobal, una competición que ha disputado en 23 temporadas. Son Juan Antonio García Lorenzana, Juanín García y Fernando Hernández Casado. La vida de Juanín y Fernando ha sido un camino de extremos enfrentados, pero muy unidos desde el principio. Fernando empezó en la élite en 1992 y tras cuatro años en el equipo de Valladolid, fichó por una de mar que empezaba a crecer. Al poco de llegar a León, apareció en el extremo opuesto un jovencísimo artista que despuntó desde el principio. Caminaron juntos en el todopoderoso Barcelona y en la selección, aquella que ganó el Mundial de Túnez en 2005. Después, terminaron sus carreras en sus ciudades natales, devolviendo todo el cariño a los suyos. Entrega al galardón don Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, y don José Miguel Ortega Variego, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Castilla y León y miembro del jurado. Recoge en el premio Juanín García y el presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León, Agustín Alonso Dueñas. Fernando Hernández no ha podido acompañarnos. Un aplauso. ¡Gracias! 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 el premio al mejor deportista absoluto en la edición de 2019. Ha cruzado la puerta de promesa a firme realidad. David Llorente es una de las mayores apuestas del piragüismo español para los Juegos Olímpicos de Tokio. El segoviano ya ha demostrado sus credenciales en pruebas de exigencia máxima en la categoría de K1 Slalom. La mejor prueba, el subcampeonato del mundo que lograba en la SEU Tourgel. Ambición, perseverancia y mucha ilusión son algunas de sus credenciales para soñar con hacer historia en su deporte. La exitosa trayectoria de este piragüista va a camino de ser difícil de superar. Ya recibió en 2016 el galardón de mejor deportista promesa de Castilla y León y su presencia hoy aquí demuestra su evolución y también su proyección en esta materia. Tensión, compromiso, trabajo, esfuerzo, corazón, sacrificio son algunos de los adjetivos inherentes a la figura de David Llorente, piragüista que palada tras palada continúa su exponencial progresión demostrando que no hay techo imposible. Por méritos propios, por sus excelentes resultados en este 2019, por su bronce en el campeonato del mundo, se ha ganado el derecho a ser candidato olímpico el próximo año. Recibimos en el escenario al consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, don Javier Ortega Álvarez, que hará entrega del galardón al mejor deportista absoluto de Castilla y León, a nuestro gran campeón, David Llorente Vaquero. A su padre, José Manuel Llorente, David se encuentra concentrado con la selección en Italia preparando precisamente esa cita olímpica de Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias! Don José Manuel, enhorabuena. ¡Muchísimas gracias! Como padre de la criatura, la tenemos concentrada en Italia preparando esa cita del próximo mes de julio, los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo se encuentra, David? ¿En qué estado de forma se encuentra poco más de mes y medio de esa cita? Pues evolucionando poco a poco, pero vamos, yo pienso que para Tokio va a estar al 100%, porque tiene la cabeza bastante bien amodulada. De eso damos fe. Quería preguntarle por las opciones. Él está muy mentalizado, es excesiva la presión que le están cargando por el hecho de ser uno de los favoritos, a colgarse esa ansiada medalla que todo deportista soña conquistar en una Olimpiada. Bueno, yo no diría que es el de los favoritos. Lo único que, bueno, si le sale bien y va todo bien, porque es un deporte que influye en muchísimos aspectos. El estado físico, mental y luego la suerte que tengas con el agua y con… Pero, vamos, yo me imagino que él lo tiene todo calculado para que le salga bien. Pero, bueno, ya lo debemos saber. Ojalá, ojalá. Esperamos. Lo que deseo que sea, que sea así. Ojalá el día que tenga que competir por esa presea consiga hacer una gran actuación, un gran descenso y pueda traerse esa medalla para el deporte castellón. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el premio y enhorabuena a todos los premiados. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrega de los premios Podium en la edición 2019. Enseguida vamos con la pasada edición, la 2020. Pero antes de dar comienzo a esa entrega de premios, la Federación de Esgrima de Castilla y León nos va a deleitar con una exhibición en vivo de sus varias y espectaculares, hay que decir, modalidades, escénica, histórica, deportiva y, por último, una cuarta modalidad que no va a dejar indiferente a nadie. Así que les dejamos para que lo disfruten. Hasta ahora. La historia de la esgrima comienza con la invención del hierro y a partir de ahí, sus técnicas han ido evolucionando con la tecnología. Las armas blancas siempre fueron utilizadas para defender las cuestiones de honor y dirimir el territorio entre distintos pueblos. Como podemos ver, la espada larga y otras similares, como la espada de mano y media o el montante, buscaban superar al adversario gracias a su contundencia y a la habilidad de su manejo. Con el paso del tiempo, las armas pasaron a ser instrumentos más ligeros y resistentes, popularizándose su uso. Gracias al acero de Toledo, las técnicas de combate desarrolladas en nuestro país permitieron a los españoles luchar por todo el mundo armados con su espada ropera y su daga de vela o vizcaína, aunque también estuvieron a punto de acabar con la población civil que se enfrentaba constantemente en duelos en calles y tabernas. He repetido una y mil veces que no me sugería absolutamente nada con esa dama. Te he dicho que esa dama es mía. ¡Mía de la cara! ¡Te voy a partir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es que me va a entrar! ¡No, no! ¡¿Cómo?! ¡Tú te vienes conmigo! ¡No, no! ¡No se viene conmigo! ¡No, mamá! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Es que decía que sí, boconita! ¡Ja! ¡Vamos a ver, Patricia! ¡Con cuantos las dos te quedan! ¡Sabéis qué! ¡Y así no se tarda nada! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¿Qué ha sido? ¡Este no! El paso del tiempo nos lleva a la transformación de la esquema de combate a vida o muerte utilizada en las guerras y en los duelos a una actividad más lúdica y recreativa. Así aparece la esquema deportiva en la que se depuran los gestos, las técnicas y los desplazamientos consiguiendo un alto nivel de eficacia y máxima seguridad para los tiradores. Pero la esgrima sigue evolucionando y el futuro ya está aquí en forma de sables de luz. Estas armas permiten disfrutar de los enfrentamientos entre los Sith y los Jedi de una forma muy lúdica. ¡Suscríbete al canal! En definitiva, solo hay que elegir la modalidad que más se ajusta a nuestros gustos para disfrutar de este arte milenario apasionante y con mucho futuro. Muchísimas gracias por esta espectacular exhibición que seguro que les ha dejado con la boca abierta. Vamos ahora sí a comenzar con la entrega de los galardones correspondientes al año 2020, un año que seguro no vamos a olvidar ninguno de nosotros. Y lo hacemos con el mismo procedimiento, el primero de los cuales va para el apartado de deporte en edad escolar. Es el momento en el que Lidia Mateo se coronaba como la mejor patinadora de España en la modalidad de solo danza. El último título de un palmarés envidiable que incluye el bronce conseguido junto a Manuel Delgado en el Campeonato de Europa, primera medalla europea para Castilla y León en esta disciplina. Horas de esfuerzo y dedicación para ser una de las jóvenes más prometedoras del patinaje español y que la hacen merecedora de este premio pódium en edad escolar. Llamamos nuevamente al escenario a Emilio Álvarez, su delegado del Gobierno en Valladolid, para hacer entrega a Lidia Mateo Vázquez, esta virtuosa del patín, un prodigio, una disciplina que además poco a poco va captando adeptos. Esta joven baísletana que, como han visto, está demostrando su gran evolución año tras año. Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Continuamos con la siguiente deportista, en este caso una deportista. Esta referente en el mundo de la natación por sus grandes resultados deportivos y por ser un ejemplo de superación y esfuerzo. Por todo ello, es merecedora del premio Deporte y Discapacidad. Marta Fernández se ha convertido en la gran sensación de la natación adaptada española. Hace unos días regresaba de Madeira con siete medallas en la maleta y un récord del mundo en los 50 metros mariposa de su categoría. Esta burgalesa ha rebasado todas las expectativas y su imparable progresión parece no tener techo. Este verano competirá en los Juegos Paralímpicos. Allí aspira a refrendar su gran momento colgándose alguna medalla más en Tokio. Entrega del galardón, don Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, a Marta Fernández Infante, premio Deporte y Discapacidad 2020. Aplausos. 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 El siguiente premio de la tarde viene a reconocer el inestimable trabajo que realizan los técnicos, los entrenadores, muchas veces casi siempre en la sombra, pero que sin ellos, lógicamente, nuestros deportistas no podrían alcanzar muchos de sus logros. Por supuesto, nos referimos al mejor entrenador. Víctor Rubio siempre ha lanzado sus sueños muy lejos, cuando era atleta en primera persona, y desde hace 15 años proyecta las ilusiones de futuros campeones en lanzamiento desde el Centro de Alto Rendimiento de León, que él mismo dirige. En este 2020 tan difícil, Víctor ha conseguido que tres de sus pupilos se hayan proclamado campeones de España. Además, los suyos han sumado otras cinco medallas más, unos logros que le dan mucha energía para conseguir que sus alumnos vayan sumando centímetros a sus lanzamientos. Víctor Rubio Rodríguez es un referente en el mundo del atletismo y más concretamente en las modalidades de lanzamiento. Este leonés ha ayudado a numerosos deportistas a obtener grandes resultados. Por todo ello, por su labor, por su implicación y, por supuesto, por su trayectoria, se le otorga el premio Podium al mejor entrenador. Entrega el premio nuevamente don Gerardo García Laguero, presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y miembro del jurado. Recoge el propio Víctor Rubio, premio a mejor entrenador. Enhorabuena. Gracias. 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 Y vamos de nuevo al premio a la mejor entidad deportiva, en este caso año 2020. Y, por supuesto, si hablamos de la temporada pasada, el año pasado, nos tenemos que referir a un claro merecedor, que es el Club San Pablo Burgos, el cual, ya saben, hace pocos días se coronó con su segundo título, seguido de la Basketball Champions League, lo que le convierte en el primer bicampeón de este torneo. Desde luego que la evolución de este club, de esta entidad, ha sido estratosférica en los últimos años. Detrás, por supuesto, de esos grandes resultados, pues existe un grupo amplio de personas que han apostado fuerte por este equipo y, por supuesto, su trabajo está dando ahora sus frutos con todos estos títulos y los que están seguros por llegar. Por su gran 2020, es, por supuesto, merecedor del premio pódium a la mejor entidad deportiva. El hereda San Pablo Burgos continúa rompiendo barreras, desafiando a la lógica y coleccionando títulos. 2020 fue el año de su consagración definitiva. En Valencia exhibió su gen competitivo durante el playoff por el título, donde alcanzó las semifinales. La gran hazaña llegaría en octubre, proclamándose en Atenas campeón de la Basketball Champions League en su primera participación. Un club especializado en gestas que sigue deslumbrando al planeta básquet con dos nuevas conquistas en este 2021. La Copa Intercontinental en Buenos Aires y su segunda Champions en siete meses. No hay límites para un club que está escribiendo su historia a toda velocidad. Casi nada. Entrega el premio María Perrino, directora general de deportes de la Junta de Castilla y León, a un club que, como han visto, ha levantado tres títulos internacionales en los últimos ocho meses. Premio a la mejor entidad deportiva lo recoge su director deportivo, don Albano Luis Martínez del Cura. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Aplausos. 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 Un segundito, que le hacemos un par de preguntas. No podía ser de otra forma. Enhorabuena, lo primero. Bueno, pues, como hemos visto en el vídeo, como ya lo sabemos, apenas cuatro años en la élite, pero estos últimos ocho meses han sido una auténtica locura. Sí, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias. Muchas gracias al jurado, a todas las autoridades que estáis aquí presentes. Pues, como dices, sí. Llevamos viviendo ocho meses en un sueño permanente. Conseguir estos tres títulos para lo que es la entidad del Hereda San Pablo Burgos, pues, lo primero es un orgullo, es una satisfacción tremenda. Hay mucha gente detrás de ellos. Los actores principales son los jugadores y el staff técnico. Pero, bueno, desde nuestro presidente, Félix Sancho, que no ha podido, lamentablemente, estar aquí a todas las personas del club, desde oficinas, departamento de marketing… Bueno, pues, todos ellos hacen un trabajo extraordinario para que, al final, la pelotita entre, ¿no? Pues, bueno, como te digo, estamos viviendo un sueño y muy orgullosos de ello. El presidente no está aquí, los jugadores no están aquí, estáis ya en Tenerife, están en Tenerife, concentrados. Mañana es el primer partido de la eliminatoria por el título. Veíamos la hazaña del año pasado, en 2020. ¿Este año qué? Bueno, está difícil el reto también, sí. Como bien dices, el equipo ha viajado hoy a Tenerife. Mañana nos enfrentamos a todo un equipo, al de nuevo Tenerife, para afrontar las eliminatorias de cuartos de final. Y, bueno, lucharemos, intentaremos sacar el mejor resultado posible. Tenemos sobre el segundo partido el jueves en Burgos. Y, bueno, intentaremos ser competitivos, como somos casi siempre, para llegar a buen puerto e intentar pasar a la eliminatoria. Y a romper la estadística con Tenerife, ¿eh? Eso es, lo vamos a intentar. Muchísima suerte y enhorabuena. Gracias a vosotros. El siguiente galardón va a ir a parar a una joven triatleta, natural de Cuellar, Marina Muñoz Hernando. Vamos a conocer un poquito mejor a esta galardonada en la categoría de Mejor Deportista Promesa. Su nombre empieza a ser conocido en el circuito europeo de Duatlón. Solo tiene 21 años, pero ya se ha situado en el primer plano nacional de esta disciplina. En 2020, se proclamaba campeona de España sub-23 y terminaba tercera en el europeo de esa misma categoría. En la última cita nacional, disputada en Avilés, confirmaba que su progresión es imparable. Su próximo reto, viajar en julio a Rumanía para afianzarse en la élite internacional. Esta extraordinaria deportista, a pesar de su juventud, lleva años destacando en esta disciplina que ya es olímpica y que cada vez está alcanzando mayor repercusión. Por su gran evolución, por su esfuerzo y por los grandes resultados obtenidos, se le hace entrega el premio Podium a la Mejor Deportista Promesa. Entrega el galardón Gerardo García Laguero, presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y miembro del jurado. Recoge el galardón, Mariana Muñoz Hernando. ¡Gracias! 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 Y al igual que hemos comentado en el año 2019, la anterior entrega, el jurado de estos premios ha vuelto, lógicamente, a considerar oportuno que también en esta edición se agradezca la trayectoria ejemplar de toda una vida dedicada al deporte. En esta ocasión, en la edición de 2020, ese deporte es el piragüismo y su protagonista es una persona que ha pasado por todos los roles de esta disciplina, desde deportista olímpico a presidente de la Federación Española. Hablamos de Juan José Román Mangas. Por ello, hablamos del reconocimiento a su exitosa y dilatada carrera, el jurado de estos premios Podium del Deporte de Castilla y León le otorga en esta edición 2020, una mención especial. El crecimiento y evolución del piragüismo español no podría entenderse sin la figura de Juan José Román Mangas. Diploma olímpico en Barcelona 92 alcanzó el título de campeón del mundo en el K2 500 metros y el subcampeonato en el K2 1000 metros en los mundiales de París de 1991. Éxitos que tendrían continuidad dos años después con el bronce en el mundial de Copenhague. Román Mangas acaba de cerrar una etapa de 12 años al frente de la Federación Española de Piragüismo. Bajo su mandato, la selección conquistaba siete medallas olímpicas en los Juegos de Londres y Río de Janeiro. Un impresionante legado que le hace merecedor de esta mención especial. Bueno, pues como han visto, la trayectoria de Juan José Román habla por sí misma y también, por supuesto, por su gran trabajo al frente de la Federación. Entrega al galardón nuevamente don Jorge Lozada, Montero, director de Radio y Televisión Castilla y León, al propio Juan José Román Mangas. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con la entrega de las menciones especiales a un dueto arbitral de Balomano. Ambos comenzaron su andadura en el año 1988 y hasta su retirada en el año 2020 fueron de la mano formando pareja arbitral y pasando por todas las categorías del Balomano español. De ahí la presentación de esta candidatura conjunta. Uno llegó al arbitraje tras colgar las botas y el otro cambió el bombo por el silbato. Se hicieron pareja arbitral y llegaron a la élite en el año 2004. Desde entonces, hasta el pasado 2020, Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano Prieto han dirigido centenares de partidos del más alto nivel nacional. Alejados de las canchas, cuando se juntan en una, se les vienen los mejores recuerdos de 16 años de carrera. En los 32 años que han dedicado al mundo del arbitraje de Balomano, además de dirigir sus partidos por todo el territorio nacional, han sido un ejemplo y un referente para este colectivo dentro de Castilla y León. Por todo ello, el jurado de los Premios Podium del Deporte de nuestra comunidad otorga la mención especial a Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano Prieto. Hacen estrega del galardón Inigo Pérez Torres Sos y Marco Antonio Méndez, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Castilla y León y miembros del jurado. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los cuatro. Nos adercamos poco a poco al desenlace de esta gala conjunta de la octava y novena edición de los Premios Podium, que recuerden, fueron creados por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para reconocer los méritos de nuestros deportistas. El último apartado corresponde al Premio al Mejor Deportista Absoluto en su edición de 2020. Sara García lleva las motos en la sangre. Las historias de su padre la acompañaron hasta que ella comenzó a ser la protagonista. 2020 fue su año. Entre las dunas de Arabia Saudí, la Zamorana se convirtió en la primera mujer europea en completar el Dakar en su categoría más dura, sin asistencia. Un éxito que redondeó al proclamarse subcampeona del mundo de bajas. Sin perder la sonrisa, nuestra Premio Podium en categoría absoluta ha escrito su nombre en la historia del motociclismo. La exitosa participación de esta piloto Zamorana en las últimas ediciones del Rally Dakar, convirtiéndola, lo acaban de escuchar, en la primera europea en finalizar esta prueba, en la modalidad más exigente, la original, la que no tiene asistencia. Y también su dominio en los mundiales de baja han hecho de Sara García Álvarez un referente del mundo del motor en nuestra comunidad. Por su capacidad de superación, por su esfuerzo, su garra y por sus excelentes resultados en este 2020, es digna merecedora de este reconocimiento. Volvemos a recibir en el escenario al consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, don Javier Ortega Álvarez, que va a hacer entrega del galardón a la mejor deportista absoluta de Castilla y León, a nuestra gran campeona, Sara García Álvarez. No, no te escapas. Hoy no te escapas. Imagino que terminar un rally tan duro, tan exigente, tan sacrificado como es el Dakar, ya es un premio en sí mismo, pero hacerlo, que tu nombre figure en la parte de arriba de una clasificación, convirtiéndola en la primera europea que lo acaba, en esa modalidad original del Dakar, sin la posibilidad de tener ayuda mecánica, me imagino que la satisfacción tiene que ser doble, ¿no? Sí, además, bueno, después de toda la preparación, el primer año no fue posible, tuve un fallo mecánico en la cuarta etapa y me quedé fuera. Y, bueno, no solo el esfuerzo que pones en prepararte, sino todo el esfuerzo que supone hacer frente a ese presupuesto que es enfrentarte a un rally Dakar, ¿no? Entonces, bueno, al final no sé dónde saqué fuerza, supongo que de toda la gente que tengo alrededor que me apoya. Conseguimos estar en la línea de salida del Dakar 2020 y, bueno, pues fue mágico, la verdad, acabarlo. Al final yo creo que cuantas más veces fallas y cuanto más te cuesta alcanzar una meta, pues luego mejor te sale el triunfo. Quedan siete meses para la edición de 2022, pero ya vamos conociendo noticias. Hoy, sin ir más lejos, Carlos Sainz, que ha ganado varios Dakars y que ha sido doble campeón del mundo de rallies, cambia de escudería. En tu caso, ¿cuál es el objetivo que te marcas para la edición del próximo año? Bueno, pues sí que hay bastantes cambios, sobre todo en el plan femenino, porque, bueno, Laia Sanz, que es la supercampeona, nos va a dejar jugar a las demás porque se pasa coches. Así que, bueno, espero traer esa medalla de oro para España y para Castilla y León. Pues muchas gracias, que tengas suerte en tu preparación y que te deseamos muchos éxitos en el futuro. Muchísimas gracias a vosotros y gracias al jurado por este premio. Antes de concluir estas entregas, va a ser el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, don Javier Ortega Álvarez, quien ponga el broche a esta fiesta, a esta de nuestro deporte, el deporte castellano y leonés. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este acto tan especial. En primer lugar, porque ya se puede realizar. El año pasado, lamentablemente, pues no pudo llevarse a cabo y este año, felizmente, pues estamos aquí congregados también en circunstancias especiales, porque nos gustaría que fuese, por supuesto, con público, nos gustaría que fuese con todas las personas, los premiados, los familiares, los amigos, público invitado. Pero, bueno, es un año en el que estamos saliendo ya de esta situación. Todo parece indicar que así va a ser y, al menos, como comentaba antes aquí con nuestra compañera, pues realmente, felizmente, podemos estar aquí en este auditorio. Así que, por supuesto, lo primero, dar la bienvenida a los premiados, a sus acompañantes, a los miembros del jurado y a todas las personas que nos ven desde sus casas. La situación, como digo, provocada por la crisis del COVID-19 ha hecho cambiar nuestros hábitos de vida en el día a día, tanto en el ámbito laboral, como, por supuesto, en el familiar y social. Y el deporte, lamentablemente, también no ha sido una excepción. Pero, al contrario, podemos afirmar que es uno de los sectores más afectados. Los entrenamientos, las competiciones, la preparación física, las restricciones muy severas en determinadas especialidades deportivas os están condicionando de manera notable. Pero, una vez más, el mundo del deporte está demostrando, ha demostrado su capacidad de superación y su adaptabilidad a cualquier situación. Los deportistas, los entrenadores, los directivos, sus familias, los aficionados vuelven a ser un ejemplo, volvéis a ser un ejemplo para todos nosotros. Por ello, en primer lugar, permitidme que os dé las gracias y la enhorabuena por seguir haciendo frente a esta crisis sanitaria, haciendo lo que mejor sabéis hacer, en este caso cosechando triunfos y éxitos para nuestra comunidad. Los premios pódium del deporte de Castilla y León nacieron, como se ha dicho, en el año 2012 con la finalidad de homenajear anualmente a los mejores del deporte en Castilla y León. Ya son nueve las ediciones celebradas y el deporte castellano y leonés sigue cosechando éxitos nacionales e internacionales temporada tras temporada. El año pasado, la evolución de la pandemia nos hizo tomar la decisión de aplazar la entrega de los premios correspondientes a 2019. Por eso hoy, en unas condiciones más seguras, celebramos conjuntamente la entrega de los dos premios de las dos últimas ediciones. Además, guiados por la prudencia, realizamos este acto de entrega por primera vez sin espectadores. Así que gracias a todos los implicados por su comprensión y por su ayuda. Y este año hemos contado con la inestimable colaboración de Radio Televisión Castilla y León. Gracias, Jorge. Y también muchas gracias a Fernando Escudero y Marina Marcos, que es ya una veterana en la entrega de estos premios. Y un recuerdo muy especial para Javier Mardones, nuestro presentador también de las últimas temporadas, de las últimas ediciones, junto con Marina, que no ha podido acompañarnos en esta ocasión. Así que, por favor, Javier. Sigue con tu recuperación para poder contar contigo en la próxima edición. Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León hemos sido conscientes de esta complicada situación que le ha tocado vivir al deporte, compitiendo y luchando frente a la COVID-19. Desde el primer momento, y aquí lo saben además los presidentes de federaciones a los que tengo enfrente de mí y a los que saludo también muy cariñosamente, hemos querido conjugar la prudencia y la seguridad en el deporte, cumpliendo la normativa sanitaria en todo momento y apostando por facilitar la práctica física y deportiva con las mayores garantías, siempre conscientes de que el deporte, como ha proclamado la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 y como además en distintos parlamentos nacionales se ha declarado como bien esencial, es una herramienta eficaz para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible del planeta. También hemos querido reforzar frente a esta situación a nuestros clubes, a nuestras federaciones deportistas y a nuestros deportistas. Buen ejemplo de ello han sido las nuevas líneas de subvención a entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID-19 por importe de un millón 50.000 euros destinadas a federaciones, clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas o las subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación por una cuantía de 300.000 euros destinadas a las federaciones deportivas de Castilla y León, todas ellas concedidas en 2020. Además, hemos podido mantener abiertas nuestras instalaciones y residencias deportivas donde entrenan y conviven los mejores deportistas de Castilla y León con un cambio radical de hábitos y con estrictas medidas de seguridad y entrenamiento, gracias sobre todo a la comprensión de los usuarios. En próximas fechas pretendemos seguir reforzando estas actuaciones con nuevas subvenciones a federaciones y clubes deportivos, la convocatoria de becas en las residencias deportivas y nuevas convocatorias de premios como los de excelencia deportiva para nuestros mejores deportistas y entrenadores y también con la resolución de los premios NOVA del Deporte de Castilla y León que distinguirán a las mujeres más sobresalientes en el mundo del deporte de nuestra comunidad. Las ganas y el trabajo de todos han hecho posible que el deporte no se detenga y que busquemos nuevos retos y metas. Y antes de pasar a glosar la figura de los premiados, permitidme también una pequeña reflexión. Hoy estamos en un centro cultural, el centro cultural Miguel de Libes, hablando de deporte, vemos por lo tanto compatibilidad y totalmente la versatilidad de nuestros centros, cultura, deporte, pero además este centro cultural Miguel de Libes está siendo uno de los centros de vacunación masiva. Es una alegría, la verdad y una satisfacción ver cada día que pasa uno por la puerta del centro cultural Miguel de Libes a todos estos ciudadanos, que pacientemente no mucho, porque estuvimos visitándolo y el delegado nos estuvo contando la coordinación, cómo funcionaba todo. Esa coordinación y esa paciencia, como digo, que tienen los ciudadanos, esa predisposición, esa voluntariedad de vacunarse, con lo cual hoy estamos más seguros que ayer. La semana que viene estaremos muchísimo más, la siguiente semana estaremos mucho más. Vemos así como desde el Gobierno, de la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, tenemos los medios que tenemos, intentamos entre todos colaborar para distintos fines comunes, tanto la cultura como el deporte, como en este caso la salud de los ciudadanos. Y desde aquí, en primer lugar, me gustaría felicitar públicamente a todos los profesionales sanitarios que están dedicando su tiempo, su esfuerzo, toda su pasión, todo su trabajo para llevar a cabo esta vacunación, todo lo que han pasado también a lo largo de estos meses de pandemia. Y también a las delegaciones territoriales, a las subdelegaciones, en este caso contamos aquí con el subdelegado del Gobierno. Y, por supuesto, también ejemplificarlo en nuestro delegado territorial, en Augusto, por el excelente y el magnífico trabajo que estáis haciendo. Así que, enhorabuena y felicidades, Augusto. Para muchos de vosotros, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos están muy cerca. David Llorente, nuestro premio al Mejor Deportista 2019, ya fue el Mejor Deportista Promesa en los Premios Podium 2015. Sus logros en piragüismo se repiten año tras año y su presencia hoy aquí no tiene otra razón que la preparación con la selección española en Italia. Estoy seguro que su esfuerzo tendrá su reflejo en un cercano éxito olímpico. El premio al Mejor Deportista 2020 ha sido para Sara García a los logros obtenidos año tras año en el Campeonato del Mundo de Bajas. He tenido que buscar, tuve que buscar cuando lo leí, el Campeonato de Bajas. No sé si será de bajas médicas o de bajas de estatura. Así que lo busqué, de verdad. Hay que sumar sus exitosas participaciones en el Rally Dakar, la prueba de botón más dura del mundo, de la que su creador, Thierry Sabine, afirmó que es un desafío para los que parten y un sueño para los que se quedan. Desde que la mítica prueba se creara en 1979, Sara ha sido la primera mujer europea en completarla sin recibir asistencia médica. Sara, eres un ejemplo admirable de superación y el espejo en el que los más jóvenes y las más jóvenes pueden mirarse. Este año todas las miradas estarán puestas en la cita olímpica y paralímpica de Tokio. Los Juegos Paralímpicos aguardan a Adolfo Bellido, Premio Deporte y Discapacidad 2019. Durante años ha formado un tándem repleto de éxito junto a Noel Martín Infante, Premio al Mejor Entrenador 2019, que ha entrenado también a deportistas de gran nivel como Sara Martín, Teresa Infante o Sara Ayusto. Vuestro dominio a nivel nacional ha sido abrumador, pero vuestros éxitos no se han quedado únicamente dentro de nuestras fronteras. También, a nivel internacional, habéis obtenido medallas en las diferentes pruebas de la Copa del Mundo y, sobre todo, habéis sido capaces de demostrar vuestro espectacular nivel en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. Mi más sincera, enhorabuena a ambos. La meta paralímpica también espera a la nadadora, a la gran nadadora, Marta Fernández, Premio Deporte y Discapacidad 2020, a la que tuve ocasión de verla aquí en Valladolid compitiendo y de la que realmente soy un fan y un admirador. Marta, tus éxitos deportivos son tantos que enumerarlos excedería con mucho tiempo el tiempo que tengo asignado para la intervención. Así que, sin ir más lejos, en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, celebrado en Madrid hace unos días, has conseguido siete medallas y una plusmarca mundial. Sencillamente, insuperable. Mucha suerte en los Juegos Paralímpicos de Tokio, aunque a la vista de tus resultados, sinceramente, creo que no la vas a necesitar. El sueño olímpico está también en la mente de los atletas entrenados por Víctor Rubio, Premio al Mejor Entrenador de Castilla y León 2020. Víctor, los resultados de tus atletas hablan por sí solos. El número de medallas obtenidas en los campeonatos de España del pasado año es simplemente impresionante. Está claro que el grupo de lanzadores que comandas nos tiene reservadas muchas alegrías en los próximos años. El premio a la Mejor Entidad 2019 ha sido para el Club Patinaje en línea de Valladolid. Ángel, puedo deciros merecidamente bienvenidos a vuestra casa. Mañana, además, tenemos una reunión, así que serás también muy bienvenido. Pues es casi una tradición entregaros un premio Podium, el tercero que obtenéis desde que se crearon en el año 2012. Ello es una muestra patente del trabajo, de la constancia y de la ilusión que hay detrás de este club, cuyo palmarés es tan extenso como el orgullo que representa para Castilla y León el teneros como referente de un deporte que esperamos ver crecer a todos los niveles. Estoy convencido de que estaréis presentes de nuevo en próximas ediciones de estos premios. Felicidades también al Club Hereda San Pablo Burgos, premio a la Mejor Entidad Deportiva de Castilla y León en 2020. Un club hecho a sí mismo, con esfuerzo y con tesón, que ha sabido destacar en las mejores competiciones nacionales e internacionales y que ha conseguido situarse en la élite del baloncesto, tras haber revalidado su título continental nueve meses después de haberlo hecho en Atenas. Al vano, si ya habíais hecho historia para el deporte de nuestra comunidad, hoy podemos hablar ya de una auténtica leyenda. No hay mejor ejemplo para nuestros clubes en Castilla y León. Mi enhorabona también para la patinadora Alejandra Vallejo, premio Mejor Deportista Promesa 2019. He de confesar que yo patino sobre línea, que es muy complicado y la verdad que verlos ahí, cómo se desenvuelven en esas pistas, es realmente una envidia total. Oro en España, oro en Europa y oro a nivel mundial. Su progresión es imparable y de la misma forma que ha sucedido con David Llorente, esperamos contar con ella en futuras ediciones de estos premios. Marina Muñoz, premio Mejor Deportista Promesa 2020. Eres también un ejemplo de perseverancia en una disciplina de tanta dureza. Los éxitos deportivos que obtuviste en 2020 han continuado durante este año y eres, sin duda, no solo una promesa, sino ya toda una realidad. Mi felicitación especial a todas las mujeres que habéis sido galardonadas. Vuestros triunfos sirven de ejemplo e inspiración a muchas otras mujeres para incorporarse a la práctica deportiva, en muchas ocasiones, en disciplinas en las que tradicionalmente las mujeres han estado poco representadas. Gracias a todas. Daniel Rincón ha obtenido el premio al Mejor Deportista en Edad Escolar 2019. Realmente se puede hablar, en su caso, de una vida dedicada al deporte. El Campeonato del Mundo Sub-10 en Corazia, el Sub-12 en Francia, el Sub-14 en la República Checa, el Sub-16 en Estados Unidos. Ha paseado el nombre de Castilla y León por todo el mundo, obteniendo éxitos en las más importantes citas del tenis. Hoy no puede acompañarnos por motivos de estudios, así que le enviamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones. Por su parte, Lidia Mateo ha sido la ganadora del Premio Mejor Deportista en Edad Escolar 2020. Con solo 16 años, los fantásticos resultados que viene obteniendo en campeonatos y torneos internacionales de patinaje te han hecho con toda justicia merecedora de este galardón. Lidia, con deportistas como tú, el futuro del deporte en Castilla y León estará sin duda plagado de éxitos. En el apartado de menciones especiales quiero felicitar en primer lugar a Fernando Hernández, mención especial 2019, un goleador de récord que ha militado en los equipos más importantes de la Liga Sobal y cuyo palmarés, coronado por el oro en el Campeonato del Mundo de Túnez en 2005, incluye todos los títulos imaginables. Un fuerte abrazo. Igualmente, quiero dar la enhorabuena a otra leyenda del balonmano, como Juan Antonio García Juanín, mención especial 2019, máximo goleador de la historia de la selección española, máximo goleador de la Liga Sobal, campeón del mundo, medalla olímpica, en fin, con un registro goleador casi inalcanzable y un palmarés repleto de los más importantes títulos nacionales e internacionales, la concesión de esta mención ofrecía muy pocas dudas. Gracias por tu dedicación a este deporte, gracias a ambos por vuestra dedicación, porque yo he sido de los que os he seguido en televisión cuando competíais y disputabais esos estupendos partidos, que a todos nos hacíais emocionarnos y a todos nos hacíais aplaudiros, en este caso desde una silla, no con el esfuerzo que realizabais vosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad. También en el mundo de balonmano provienen Antonio Merino Mori y Francisco Javier Moyano, galardonados con una mención especial 2020. Habéis pasado por todas las categorías del balonmano español, 32 años dedicados al arbitraje de este deporte, siendo un verdadero referente para el colectivo arbitral de Castilla y León y de toda España. Mis sinceras felicitaciones a los dos. El balonmano está de enhorabuena, desde luego, pero también lo está el piragüismo, ya que otra de las menciones especiales de 2020 ha recaído en Juan José Ramón Mangas, campeón del mundo en 1991 y diploma olímpico. Hay unanimidad en reconocerte como uno de los mejores palistas de la historia del piragüismo español. A ello hay que unir los éxitos obtenidos por este deporte, bajo tu presidencia, en la Real Federación Española, con unos Juegos Olímpicos de Río 2016 que han quedado para la posteridad. Quiero, por último, rendir un cariñoso homenaje a Carlos Sainz, quien, desgraciadamente, nos dejó el pasado mes de marzo. El jurado no tuvo dudas a la hora de conceder una de las menciones especiales de 2019 a Carlos, que fue presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León durante 24 años, uno de los grandes impulsores del baloncesto femenino en España y jefe de equipo con la selección femenina absoluta, compartiendo cinco medallas en europeos, dos en mundiales y 178 partidos. Su compromiso es un ejemplo que debe servir de modelo a las nuevas generaciones del deporte en toda España. Un fuerte abrazo y mucho año. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias, por supuesto, también a los miembros del jurado por su labor y, por supuesto, también felicitar a la directora general de deportes, querida María, por el excelente trabajo que desarrolléis, a todo su equipo. Tenemos aquí al jefe de servicio, a Luis, al que desde aquí le envío mis felicitaciones. Termino ya animándoos a todos a seguir luchando, en primer lugar, por salir de la crisis sanitaria, que cada vez vemos más cerca. Nos esperan muchos nuevos éxitos deportivos en Castilla y León, en segundo lugar, y que, como hasta la fecha, siempre han estado muy presentes y siempre van a merecer nuestro más sincero reconocimiento. Y, en tercer lugar, animándoos a estar otra vez aquí de nuevo el año que viene. Esperamos que en unas mejores condiciones. Así que, muchísimas gracias a todos. Enhorabuena y felicidades a los premiados. Muchas gracias. Gracias, consejero. Bueno, pues conocidos ya y reconocidos los ganadores de los premios Podium del Deporte en Castilla y León, 19 y también 20, respectivamente, es el momento de ir llegando ya al fin de esta cita. Y, antes de ello, vamos a retomar viejas tradiciones, eso sí, con medidas de seguridad. Vamos a reclamar la presencia en el escenario junto al consejero de Turismo. Te hemos hecho bajar, Javier, para volver a subir y a la directora genera todos los premiados para la foto de familia, que vamos a hacer, obviamente, este año con una distancia prudencial entre los premiados. Así que, cuando quieran, pueden ir subiendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.